hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de cazando ofertas en esta ocasión fuimos a tomar por asalto la tienda de nike la que se encuentra en plazas outlet lerma para quien no sepa dónde se encuentra esto es viniendo del distrito federal hacia toluca sobre la carretera méxico toluca ahí se encuentran las plazas outlet lerma tienes tiendas de nike obviamente tienes ahí el outlet de adidas está el de puma under airmoor boy ribo infinidad de marcas no sólo deportivas también marcas de otro tipo de artículos y normalmente ahí encuentras buenas ofertas en este caso que promoción había 50% en los pares de calzado es decir te llevabas dos pares de diferente modelo del precio que fueran y ambos padres te aplicaban el 50% yo compré cuatro no todos son para mí yo normalmente les sugiero que cuando hay ofertas de este tipo promociones de este tipo aproveches y vayas no sé con tu novia con un amigo con tus primos con tu mamá con quien tú quieras y puedes comprar artículos para ellos y también para ti todos aprovechan la promoción también yo me he dado cuenta que mucha gente que se dedica a vender zapatos va y compra 10 20 pares y obviamente que le sale todo más barato y luego lo revenden a precio normal algo que no me parece tan justo no se me hace algo leal porque finalmente lo están comprando más barato no entonces es más conveniente que tú vayas directamente y aproveches este tipo de promoción de repito esta tienda se encuentra viniendo del distrito federal hacia toluca sobre la carretera méxico toluca ahí están las plazas outlets lerma no es el único outlet de nike me parece que también hay en morelia creo que en el de f hay varios pero yo normalmente voy a comprar ahí porque siempre encuentro buenas ofertas ya empieza la temporada buena específicamente ahorita no es yo la la temporada que recomiendo es por ahí de julio agosto es cuando más más ofertas encuentras porque sacan los productos gama alta en este caso no encontré bueno si encontré gama alta pero no propiamente de fútbol pero por esas fechas que les digo agosto julio es cuando todo lo de fútbol gama alta lo sacan playeras uniformes conjuntos deportivos obviamente los zapatos y los puedes encontrar bastante bastante más económicos así que vamos empezando como les digo compré cuatro pares aquí está el ticket todo todo al 50% voy a comenzar por unos que me pidieron mucho ahora que hicimos el vídeo de los tiempo leyen me preguntaban sobre los gama baja de ese modelo que qué tal salían que si eran buenos así que aprovecha esta promoción para comprar estos zapatos que son los genios de piel así se llama el modelo tiempo genio 2 leder fg es básicamente el mismo modelo que leyen creo que tengo nos leyen por aquí se los voy a mostrar aquí están como pueden ver es básicamente el mismo modelo de leyendo también es de piel obviamente este es piel de cangurro es un zapato gama alta este sería el gama baja pero es básicamente el mismo diseño cambian obviamente los materiales la suela también cambia aunque tiene el mismo diseño pero cambia la calidad así que ya lo estaremos probando también el forro interno cambia bastante la lengüeta no está adherida al upper pero me parece un buen zapato y para lo que me costó a mí todavía mejor precio normal que tenía este zapato mil mil 200 pesos precios normales mil 600 aquí costaba mil 200 y lo pague obviamente a la mitad aquí tengo el ticket tiempo genio 2 me salió en 559 como pueden ver ahí fue lo que costaron estos zapatos si esto no les parece una buena oferta o sea 600 pesos un zapato de estos es el gama baja pero es un zapato de piel es un buen zapato para jugar al fútbol vamos con el segundo par también fue de fútbol tampoco fue más bien este no fue para mí estos y son míos este no fue para mí este lo compré para una amiga que también juega fútbol son unos victory victory 6 fg no tienen dynamic fit es el modelo normalito aquí lo pueden ver de este ya hemos hablado en el canal así que no no haremos ninguna review es un zapato que lo pueden usar niños y lo pueden usar mujeres perfectamente aunque hay zapatos diseñados para mujeres yo preguntaba y de hecho en la tienda si no había zapatos para mujeres y me decían pues que no que era este básicamente el mismo zapato lo que le noté a este es que viene la verdad bastante bien construido no sé si sea la gama infantil o si simplemente sea una talla pequeña pero lo veo bastante bastante bien construido de hecho yo no había tenido oportunidad de ver lo que es este zapato normal yo había visto el que tiene dynamic fit de esta generación no había tenido oportunidad de probar este y la verdad que me parece bastante bastante bueno así de entrada lo veo y no le encuentro defectos de hecho estoy notando que tiene adherida la lengüeta en la parte frontal de aquí hacia abajo está pegado a lo que es el upper pueden verlo ahí parece un detalle interesante yo no sabía esto del del victory seguramente le otorga un grado extra de comodidad así que aquí los tienen mercurial victory 6 precio que tenían ahí precio normal 1649 precio que tenía ahí 1400 y nos costaron obviamente la mitad que son mercurial victory 700 pesos pueden verlo ahí es el precio normal el descuento y nos salieron en 700 pesos como les digo un buen zapato me sorprende bastante la construcción este detalle de la lengüeta y en general en términos generales me parece mejor que el que tiene dynamic fit así de primera impresión no lo voy a poder probar no podré dar una opinión pero bastante recomendable así a primera vista vamos continuando siguiente voy a dejar los más caros para estos también son de mujer también los compré para esta amiga un zapato bonito de la línea air max que tienen aire aquí estos tienen un precio normal de 1800 pesos precio que tenían en tienda era de 1300 pesos y obviamente pues nos costaron la mitad que fue 649 pesos me parece ahí dice woman's nike air max de 1300 a 649 pesos estos zapatos que el precio normal ya vimos que eran 1800 pues si sabes cazar una buena oferta te los llevas por 650 pesos ofertón buen zapato si hubiera encontrado de hombre de este modelo yo creo que me lo hubiera comprado porque también son bastante caros pero me compré una joya de tenis de hecho la caja es diferente pueden apreciarlo este si es un gama alta aquí lo tiene esto seguramente los habrán visto por ahí en la publicidad de internet o en la página de nike una joya de zapatos no sé ni para qué son no sé si son para correr o si son para vestir un zapato excelente aquí están los precios 3000 pesos era su precio normal en tienda estaban en 2600 pesos es el nike free flyknit mercurial no sé por qué se llama mercurial porque no tiene nada que ver con lo que es el mercurial que conocemos esto es una especie de gamusa pretendría ser un dynamic feed esta parte de aquí todo esto es flyknit tiene flywear eso que escuchan es que está lloviendo así que me voy a apurar para terminar el video porque sería un aguacero tremendo y no se va a escuchar nada así que estos zapatos como les comento de 2600 pesos obviamente pues que nos costaron la mitad quedaron en 1200 1300 pesos 1300 pesos fue lo que nos quedó de 2600 a 1300 pesos pero pues un zapato de esta calidad por 1300 pesos se me hace un ofertón o sea estos no sé en cuánto en internet pero se me hacen buenísimos buenísimos para 1300 pesos tremendos tremendos zapatos así que como ven si saben cazar ofertas si saben oler cuando hay buenos descuentos y obviamente contar con un poquito de suerte pues se pueden llevar todo esto todos estos cuatro pares en total pagué tres mil doscientos cuarenta y ocho pesos lo que casi me hubieran costado solamente estos grises me lleve estos free flying me lleve estos airmax unos victory unos genio leather por tres mil doscientos cincuenta pesos un verdadero ofertón como les digo esto lo estoy grabando jueves diecisiete de mayo dieciocho de mayo jueves dieciocho de mayo la oferta no sé cuánto tiempo está ahí repito plaza saos les lerma si ustedes quieren aprovechar vayan cincuenta por ciento si te llevas dos pares de zapatos cincuenta por ciento ambos para que te aplique el descuento tienes que llevar de a dos o sea dos cuatro seis ocho si no no te aplica solamente es comprar dos pares y te aplican el cincuenta por ciento en la tienda nike de plazas outlet derma así que espero que les haya gustado y nos vemos en otro vídeo chau Gracias por ver el video.